saliendo un poquito más la responsabilidad de interno. Yo creo que es más que un 4-2-3-1, es más un 4-3-2-1, más un arbolito de Navidad con más de punta, es más tantúo Echeverry, ¿no? Y suelto Nacho puede ser también ahí, pero Nacho suele tirarse un poco más atrás también. Pero obvio que River también viene en otro proceso que no es el mismo de Talleres. El proceso de River es volver a enamorar y encontrar la sincronía con Gallardo, que sabemos lo que da Gallardo a River, ¿no? Le da potenciar a jugadores. No me llama la atención que Craneviter arranque titular, por ejemplo, cuando es un jugador que en su momento le dio muchas soluciones a Gallardo.